Muy buenas tardes, soy Traxium, y estamos con Crusader Kings 2, que nos da la bienvenida con el tema navideño del Songs of Yuletide. Y bueno, aprovechando para preparar algo especial para Navidad, puedo deciros que vamos a participar en el canal en un concurso de Steam, de ganar regalos de Steam. Que, bueno, me lo han pasado por Steam, no lo he mirado mucho, pero bueno, confío en que está bien, entonces está el enlace en la descripción y le podéis echar un vistazo si queréis para ver cómo funciona. Y tal que puede estar curioso hacerlo. A ver, me habéis dicho varias cosas, lo primero que efectivamente en el cuello hay alguien que no nos sirve, que parece que es este señor, que sirve directamente a Regar. Y que la chica Red era Meera, no Liana, y es verdad, pero ya sé que era Meera en los libros y en la serie. Lo que me refería es que, como era de la familia Red, sin más, quería emparentarlo un poco con nosotros para rolear en ese sentido, como rolea Bran. Bran, bueno, como rolea Bran no, como hizo Bran un poco en la serie, que se entiende que Bran y Meera se gustan. Intenta conseguir un huevo de dragón y luego reclama el trono de hierro, no sé cómo se consigue un huevo de dragón, pero bueno, supongo que lo intentaremos encontrar. Y reclama el trono de hierro, el objetivo de la serie a corto plazo es conseguir el trono de hierro, eso está claro. Y para ello tenemos que forjar alianzas. Hemos visto que con el señor este no termina de funcionar, y no he contado exactamente por cuántos puntos, pero no deberían faltar muchos. Entonces he pensado, quizá, transferirle un vasallo, porque ya no se me ocurre otra cosa que hacer. Mirad, este mismo, ¿sabéis? Puerta blanca. Venga, este mismo. Subimos 10 puntos su opinión, en principio. Uy, va, ¿qué es esto? Ah, mirad, la pantalla del otro día. Bueno, podéis ver que no he hecho nada, como se quitaba esto. Vale. Y 28, efectivamente. Matrimonio entre él y nuestra prima. Y siguen sin querer. Igual es porque no es hija nuestra. Igual eso quizá sería más deseoso para ella. Rhenis, pero todavía no está embarazado. Ah, debemos dinero, por cierto. Vale, me habéis dicho que pruebe con los de los ríos, que podría ser muy buena opción también. Eh, el heredero es Sedmur, que está prometido con una niña. Vamos a intentar asesinarla, ¿no? Total, ¿qué puede salir mal? A ver, ¿qué más? Buen capítulo conquistando las estrellas del oeste. Muchas gracias. Eh, me cerraícen. ¿Cuándo el rey en el norte? Pues cuando nos independicemos. Gran vídeo sería así. Pues vamos a intentarlo. A ver, vamos a buscar gente que sería capaz de venir. Y parece que nadie. Uf, pues nada. No podemos hacer nada de momento con los señores de los ríos. Si me ocurre, lo único es seguir con la idea de esta gente. Pero claro, él sigue sin querer. Entonces si tuviésemos algún hermano... Este se va a casar enseguida. A ver, es normal, es el rey. Y no tenemos ningún candidato mejor. Ninguna candidata mejor. Necesitamos tener hijos, eh. Dishonorable. Vamos a poner una cosa, por si me deja, eh. Y si no, lo vuelvo a poner. A ver, remove. Trade. Eh... Dishonorable. No, no se llama dishonorable. Eh... Defeatful era, quizá. Sí. Ah, no. No sé cuál he quitado. Pero no es el de dishonorable. A ver, haz. Trade. Defeatful. Defeatful. No sé cuál era el de faithful, pero lo teníamos. Eh... Pues no sé. No se me ocurre nada más que hacer. Sinceramente es que hasta le hemos transmitido un vasallo. O sea, porque su mala opinión viene principalmente de que desea un pacto de una agresión mejor. Por tanto, yo entiendo que como le estamos casando con nuestra prima, considera que no le estamos dando mucha importancia. O algo así. Entonces... Solo queda tener hijos, de momento. Y reclamar esto. Dejamos que se pudra. Y bueno, ahora se acercan las navidades. Y va a haber parón en Paradox de producción y tal. Así que no va a haber grandes novedades durante este tiempo. Eh... No, lo que quiero hacer es pagar la deuda cuando pueda. A ver... ¿Dónde está? Aquí Repay Loan. Sean 250, efectivamente. Vale, pues vamos a intentar ahorrar para... Para alcanzar esa cifra y a tener hijos. Es que necesito tener hijos. Así que a ver si nuestra esposa Rhaenys, que está súper bien, se pone ahí. Es genio. O sea, que si tuviésemos un heredero genio sería brutal. Pero va a ser difícil. El Comandante del Norte... Vamos a poner estos títulos, como siempre. Que tienen la mala costumbre los Comandantes de morirse, entonces... Y vamos a cambiarte este pelo de tonto que me traes. Eh... Así, por ejemplo. Venga. Y un bigotillo. Venga, así con patillas. Por ejemplo. Y Regar, nos llevamos mal con él también. Es que a este, quizá, enviándole un regalo... Mmm... No, no puedo. Bonny me ha traído a su infiel esposa. Y insiste en que le castigue. Es una pérdida de tiempo. O lo voy... A encarcelar. Pues venga, le encarcelamos. Y podríamos hacer quizá alguna mejora de edificio. Ahora que acabo de decir que hay que ahorrar. Un gran cripto lo tenemos terminado, por ejemplo. Y sería... Puestos de patrulla. Calle de alijero. Mira este, por ejemplo. Nos da un montón de tropas. Vamos a ahorrar de momento. A ver si podemos pagar esa deuda. Y... Vale. Vale. Es que son mis primos. Caritable que era. Venga, vamos a decirle que sea más caritativo. Eh... A ver. CK2... Godmoth... Dragón... Vamos a ver cómo se pueden conseguir huevos de dragón. Porque estaría muy brutal tener uno. Y más siendo que nuestros hijos van a tener en cierto grado sangre de dragón. Mientras pasa el tiempo, me dais un segundo. No. A ver. Vale. Vale. Me dicen... Ponen aquí lo siguiente. Que tenemos que tener el rasgo de ser un místico o un estudiante. Y entonces nos sale la ambición de conseguir un huevo de dragón. Que... La broma... Eh... La broma te cuesta unos 800 ducados. O sea que... Vamos a ir a por ello. Vale. Pero quiero tener primero un hijo. Tenemos un hijo. Entonces me voy a centrar en intentar conseguir ese huevo de dragón. Que puede estar muy bien tener un dragón. Lo que pasa es que no sé en qué grado afectará la tenencia... O sea, la no tenencia de un título de ser un Targaryen. Vamos. A ver. Vamos a ver a mi familia sin casar. Este es John. Ah, vale. Y esta es la señora Red. Ok. Eh... Venga, vale. Pero yo quiero ver a mis primas. Estarán en la corte, digo yo, ¿no? Dona Swift. Vale, pero esta era otra moza. Vanne Stargallen, que es mi mujer. No sé muy bien a qué se está dedicando. Walderfrey, por ejemplo. Kaelin Tully. Eh... Le habíamos casado a nuestra madre, creo que sí. Glover. Kaelin Stark. Esta es mi prima. Que lo suyo sería casarle con alguien importante. Es que nos llevamos mal con todo el mundo, eh. Juli. Vale. Podemos dar un matrimonio. Vamos a ver. Lord John. Que es nuestro... Hermano y heredero con Lyanna Red. Pues venga, vamos allá. Lyanna Red, que nos llevamos fatal con ella. Y pide venganza. ¿Por qué? Porque maté a su anterior marido, probablemente. Eso me suena bastante, ¿verdad? Eso puede que lo hiciera. A ver. Sí, efectivamente. Me cargaba a su anterior marido. Cosa que no fue la mejor jugada de todas, pero bueno. Ahí no se ha casado al final. O es lujurioso, en serio. Pues con la señora de Harrenhal podemos casarle con Duskenwald. Con nuestra... Stargate entre Stark. ¿Empezamos a liarla a lo Targaryen Style? ¿Sí o qué? ¡Oh, yes! Venga, venga, empieza el salseo. Targaryen Style. Vale, perfecto. Puedo pagar la deuda. Vale. Puedo pagar la deuda, pero de momento no quiero. Prefiero tener una pequeña bolsa de dinero antes de hacer nada en concreto. Y en serio necesitamos hijos. Dios. ¿Vale? ¡Oh, se ha convertido el viejo puerto! ¿Vale? Ya hay un poco de problemas religiosos. Vale, no pasa nada. En serio. A ver, ¿cuántos años ya hemos casados en realidad? Bueno, dos. Dos la verdad que no he dado mucho tiempo a tener hijos, pero aún así. ¿Cuál es la ambición de mi mujer? ¡Ey, cómo muero! Aérea. Aérea. Ahí está, por fin. Está embarazada. Perfecto. Lo que no me... Voy a tener la suerte de que este hombre siga... ¡Ah, está soltero! Bien. Si tenemos una hija, puede que le podamos comprometer con este hombre. Vale. La familia es lo primero. Y hemos ganado un rasgo positivo, que no está mal, ¿no? Una persona familiar. ¿Vale? Tenemos mejor opinión de nuestra dinastía y de nuestra esposa. Bueno, nos llevamos bien con nuestra esposa. Vale. La verdad que la liamos bastante con el tema de los asesinatos. Ya que no tenemos un papá al que le podamos pedir perdón. Y pagar dinero, claro está. Creo. No, en principio no. Vale, entonces, la idea esta de ser un erudito, ¿no? Claro, sería... O ser un estudioso o un teólogo. El problema de ser un teólogo es que corremos el riesgo de hacernos castos, ¿no? De hacernos celibes. Y creo que eso no es lo que más nos interesa. Vale. A ver qué tipo de invierno ha llegado. Teología. No sé. Seguramente me decante por Scholarship. Que sería, ya sabéis, como ser unos estudiosos y tal. Entonces la cosa sería luego coger la ambición y tener dinero ahorrado. Un montón de dinero, supongo. Aunque quizás si podemos coger reudas no cuesta tanto. Y aquí hay una guerra. Ostras. Ojo, porque igual tenemos que apoyar a Cersei con alguna movida por aquí. Eh, no. Aquí. Ahí está Cersei. Que está casado con Benjen Valley, su heredero es Edal Stark, que es mi primo. Está casado con Dorna Swift. Y tiene un hijo que se ha muerto. Vale. Y somos nosotros su señor. Vale, vamos a ver si te podemos ofrecer ayuda. Pacto de una agresión. Que de primera se acepta. Hay que proteger esto para los Stark, o sea, está claro. Vale. Y ahora querría una alianza. Aquí alianza. Vale, perfecto. Tenemos alianza. Vale. Ojo, se tiene un montón de rasgos. Está como de general, ¿verdad? Está como liderando batallas. Vale, no tiene roca casterly, pero espero que lo... Pero, o sea, porque es la guerra. Le está atacando... Ah, Ser Tywin. Vale. Vale. Pero yo te quiero ayudar, Cersei. Vale. Y... Vale, me ofrecen unirse a la guerra. Y ahí está, perfecto. Vale, nos vamos a unir a la guerra. Y vamos a ir con las tropas de los vasallos. Obviamente no vamos a ir con las nuestras. Que si debilitamos nuestros ejércitos, ya sabemos que luego es más probable que se rebelen. Y en cambio, si tenemos las tropas de los vasallos diezmadas, pues es más fácil que no se rebelen. Así de sencillo. A ver... Sí, efectivamente nos invita a la guerra. Ahí está. Y van perdiendo por bastante. Así que menos mal que hemos intervenido. Vale, pues sin más, vamos a juntar el ejército e intentar derrotar a esos rebeldes que parece que están apoyados. No sé si por las Islas del Hierro, pero al menos se parecen bastante. Y en verdad en una batalla uno para uno deberían poder ganar, pero... Parece que tienen más rebeldes y tal. Así que mejor tener paciencia. Y efectivamente el que está del cuello que no nos pertenece a nosotros habrá que ver cómo lo hacemos. Es esto, ¿no? Es este hombre. Sí, claro, el rey tiene cosas que nos pertenecen. Bueno. Bueno, pues en este capítulo, con suerte, vamos a tener a nuestro heredero. Ahora que verlo. Eh, ya ha terminado la guerra. Vale, ya siguen en el poder. Y aquí parece que están acabando con los rebeldes, así que no entiendo muy bien qué ha pasado. Vale, que el casus belli ya no era válido. Igual ha muerto el que reclamaba. Bueno, perfecto. Sigue Cersei en el poder. Incluso quizá... Eh, se han quedado sin un mayor opositor. Y tenemos rebeldes. Vale, vamos a levantar a la gente de aquí. 7Ks, no está mal. Y a ver... ¿Con quién estás peleando ahora, Cersei? Ahora lo está reclamando Titian. Bueno, vamos a... Intentar unirnos a la guerra. Para apoyar a Cersei. Y otra vez levantamos a las tropas. A ver, para abajo. Ahí está. Para abajo. Y bien, todos marchan hacia el sur. Y eso, vamos a tratar de asegurar el mandato de Cersei. Allí en... En esa región de Occidente. Que tiene un montón de hijos ya, creo. Sí. Bueno, tienen cuatro. No está nada mal. Rickard Stark. Vale, perfecto. De esos traidores Lannister. Aunque parece que son menos tropas que la otra vez. No debería tener problemas en ganar a ella sola. Pero... Le ofrecemos igualmente nuestra ayuda. Que seguro que no le viene mal. A nadie le sube. Y aquí vamos a entrar a la batalla con los rebeldes. Y... Deberíamos ganar sin problema. Que no estamos con la moral a tope. Y eso sí que puede ser un problema. Y esto es porque nos están moviendo hacia el sur. Y ahí ha nacido Darlesa. Perfecto. Una niña que es justo lo que queríamos. Pero se va a llamar... Daenerys. No, Daenerys. No, Daenerys tenía que ser la cuna con la que fuésemos a jugar nosotros. Eh... Darlesa. Eh... Kedlin. Mismamente. Oh... No ha sobrevivido a la primera noche. Maldita sea. Ha muerto. En la primera noche. Ah, que lástima, tío. Joder, lo teníamos todo bastante planeado. Que lástima. Necesitamos tener... Más hijos. Joder. Que pena, tío. Y no tengo ningún primo ni nada que podamos casar, ¿verdad? No. No. Nada, no quiere ni de broma, vamos. Y efectivamente ya hemos vencido a los rebeldes. Bueno. Parece que ha liderado nuestro rey por nosotros. Así que ya esperemos que dé paz. Y aquí está teniendo problemas Cersei, pero no debería tenerlos enseguida. Porque aquí tiene un ejército muy, muy superior al de los rebeldes Lannister, vaya. Bueno, ¿y este que es ciego? ¿Qué le pasa, tío? Le pasa que es un problema que seamos tan poco queridos. Porque... Eh... Los problemas de asesinato... Como los quieran asesinar, vamos a pasarlas bastante... Reguleras. ¿Por qué no puedo ver la ambición de mi esposa, tío? Es algo que no entiendo. Venga, ataca a Lest, tío. Están asediando. Joder, 5.000 defensores, tío. ¿En serio? Y estos acabarán antes, claro. O sea, es un poco absurdo. Están montando ahí una guerra. Acaba primero con los rebeldes, por el amor de Dios. Lo de malo estar en el norte es que tenemos que darnos unos paseos para luchar en cualquier guerra. Bueno, de aúpa. Vale. Esta señora ha crecido ya. A ver si tiene algún hijo. Uf. Vale, pues este hombre ya es mayor, ¿no? Joder, me odia bastante, ¿no? Es igual. Señor Benjen. Pues creo que no la podemos casar con nadie interesante. A ver qué reclamaciones tienen. Stony Shore. No. Alguna que sea así interesante, por el amor de Dios. Alisa, tío. Me molan mucho algunos nombres, ¿eh? Ay, Dios, que nos encontramos mal del estómago. Vale, el maestro Norwin va a tratar nuestros síntomas. Estoy buscando alguna reclamación que sea interesante. Vale. Nos han consumido... Nos han dicho que consumamos lo que nos ha hecho fuertes en primer lugar. Así que nos traen jarras de leche de pecho humano. Correcto. Ya sabéis a qué se refiere eso, pero bueno. Y esta mujer mismo... Stony Shore, tío. Pues yo que sé, tío. Es que no hay ninguna así interesante. Y conseguimos el rasgo diarrea. Bastante, bastante malo. Perfecto. Dice que... Sigamos sus instrucciones. Le decimos que podemos estar desarrollando el Grit Box. No sé lo que es exactamente. Vamos a casarle con esta misma. Y... Vale. Nos ha aconsejado cómo tratar la diarrea. Y parece que es efectivo. Vale. Efectivamente estos dos se casan. Ceremos las puertas. Pero ahí tenemos médicos, ¿no? Creo. O no. No, no tenemos hospital. Pues vamos a construir uno, ¿o qué? Bah, es que es muy caro en el momento. Quiero pagar la deuda. De hecho, ahora lo haremos. Igual tenemos incluso algo de opinión negativa por esto. ¿Cómo va este asedio? Bah, es que esta guerra no deberíamos ni preocuparnos por ella ya. Ah, va a tardar lo suyo. Pero en serio, yo creo que no deberíamos ni preocuparnos, ¿eh? ¿Buscamos tratamiento para nuestra enfermedad? Pues va a ser lo suyo, ¿no? Eh, venga. Le damos a nuestro septón. Y puedo pagar la deuda. Vale. Vamos a ver cómo nos trata. Hacen cada cosa más rara estos médicos del Crusader Kings. A ver, es muy gracioso, ¿eh? Pero no sé, es como súper raro. O sea, como leche de madre, ¿sabes? No se han hecho beber antes. A ver. Bueno. Vale. Y hemos contraído Dysenteria, macho. Joder. Creo que la vamos a palmar a este paso, ¿eh? Sinceramente. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Nos la jugamos? Vamos a jugárnosla, ¿no? Es que si no, casi va a ser peor. Ha muerto Gianna. ¿Quién era esto? Mi rival. Vale. Este está en la cárcel desde... A la de Dios. Vale. Mete su mano en un cubo que ha traído a tus cámaras. Y saca un pequeño pez. Y te lo mete en la boca. Y hace que te lo traes. Y te sientes mejor. Es un tratamiento exitoso, ¿vale? ¿Veis a lo que me refiero? O sea, son cosas como súper raras. O sea, nos ha hecho comernos un pequeño pez ahora. Bueno. Nos merece la pena ir hasta allí, tío. Para lo largo que es la guerra, yo creo que sí. Vale. ¿Cómo que hay facciones, tío? Pero si yo predico el amor... ¿Por qué hay facciones? No entiendo. Mira. Lealistas a la corona. ¿Y esto es que les pasa, eh? Prefiero a otro Targaryen. Esta es la mítica. Vale. Y el otro es bajar la autoridad de la corona. Que como que no. Vale. Pues me ha agarrado que nos ha andado un poquito de oro. Vamos a aprovechar para... Pagar deudas. Ahí está. Un segundo. Vale. Ya tenemos pagada la deuda. Perfecto. Y puedo escuchar algo arrastrándose y creía que era un jugular. Pero me encontré a Ricard leyendo una de mis cartas. Decirle que no sea ruidoso o perder prestigio. Es que ganar cruel, tío. No. Mejor no. Prefiero no ganar ya muchos más rasgos negativos que bastantes perjudicados estamos ya. Estamos con la disinteria, macho. Menos 25% de fertilidad. Justo lo que necesitábamos. Venga, vamos a venirnos para aquí. ¿Qué hago con los prisioneros? Debería hacer algo con ellos, ¿verdad? Es que los podríamos mandar al muro, ¿no? Las que me dan una cantidad irrisoria de dinero. Me cuesta más la comida que les doy cada mes. A ver, que parece que hay un evento importante. No comandante en el muro. Perfecto. Miles Torne. Y una pequeña niña que no ha hecho nada. Ejecuta, ¿os imagináis? Empezamos ahí a cargarnos a los... A los prisioneros. De forma arbitrario y sumario. Juicios sumarios. Con la revolución francesa. Molaría. Instituir juicio sumario. Un evento ahí. ¿Habéis visto la película de... ¿Cómo se llama? El Caballero Oscuro. La trilogía está de Christopher Nolan de Batman. La última película. La tercera. Creo que los juicios que hay... Eran juicios estilo los de la Revolución Francesa. Si no me equivoco, ¿eh? A ver, y este señor, que es un pedazo retrasado. Yo lo que quiero... Es revocarle títulos. Pero no puedo. Es que lo tengo en prisión, pero no le puedo hacer nada, tío. Me da mucha rabia. ¿Exiliar? O sea, liberarlo de prisión. No, no, no. Ejecutarlo. No lo puedo meter en juicio, por ejemplo. No sé, tío. Me gustaría revocarle todos los títulos, pero no me deja. El juego. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? En serio, poneros a darle al tema, por el amor de Dios. Es que esta hija era perfecta, tío. Y ahí la palma. En fin, la mala suerte, por supuesto, es un eje vertebrador del Crusader Kings 2. Si no, esto no tendría gracia. Pero bueno, paciencia. Ah, es que encima sigue sin casarse, tío. Que es lo que me da pena. Me da pena. Es que no tengo ninguna calidad. ¿Qué tal va a hacer 6, por cierto? Tema hijos y tal. No está embarazada otra vez, de momento. Es que, según nosotros, somos bastante guays. Y este ha sido gemelo también, pero su hermano murió al nacer. Qué pena. Ya no han tenido hijos. Ah, esta sí. ¿Asesionar a su marido? ¿Puede ser? No. Murió en la enfermedad. Pobrete. Y Benjen Stark. ¿Por qué mueren tanto los hijos recién nacidos, tío? Así yo creo que es un... A veces es bug del juego, tío. Porque que se me haya muerto esa niña. No sé, era como la niña del destino. Debería llamarse... ¿Cómo era la de... La de The Witcher, tío? No me sale ahora. Eh, mi prisionero. Lo es siempre. Ah, Ciri, tío. Ciri. Lo he tenido que buscar en Google. No me acordaba, macho. Qué pena. Ciri es genial ese personaje, tío. Mira, ya hemos entablado combate. Y la disentería ha terminado. ¡Yeah! Perfecto, perfecto, perfecto. Pensaba que íbamos a palmar, eh. De verdad. Debería haber salido algo así como... La verte cura de la enfermedad te hace más fuerte. Y te da 80 de fertilidad. Y tenemos un montón de hijos. Y poblamos el mundo de Starks. Eso sería lo que estaría guay. Pero no está bien. Y nos obliga el rey a liberar a este gilipollas. ¿En serio? ¿No lo puedo ejecutar? Lo mutilamos. Que se vaya con un regalo, ¿no? Y a ver qué le pasa. Se ha convertido en manco, creo. No creo, no pone exactamente que ha perdido. Ha sido bastante feo. Ha sido bastante feo. No puedo despausar. Ah, no me ha dejado hacerle el lío, tío. Venga, vamos a decirle que ni mierdas. Lo he liberado ya, quiero decir. A ver, ¿a dónde están yendo, tío? Ser fiel. Ven aquí. Vale, vamos a perseguiros en una interesante persecución por las tierras de Occidente. Me da como un poco mal el CK hoy. No sé por qué. ¿Veis por qué se está cargando el ordenador todavía? Vale, ahí deberíamos pillarles. O sea, hermano es lo curioso y tal, pero la está liando bastante. O sea, qué guay esto de poder casar a nuestros herederos, ¿no? A lo Targaryen style. Ahora se queda hacer mayor del todo. ¿Y Kaelin Star llega a nuestra corte? ¿Y en qué corte estaba? Ah, es que es hija de Cersei y tal. Cersei la ambiciosa. O sea, yo controlo a los hijos de Cersei, entonces. Y como ha cambiado de repente la música, ¿no? Vale. O sea, en teoría... Vale, Dar no. Pero Benjen... No, no tengo poder sobre él. Y sobre Rikar, sí. Joder, vale. Nada, pues vamos a seguir persiguiendo a esta gente. A ver, me faltan más comandantes. Dos comandantes en concreto. Mira, Edart, tío. Vale. Más cosas. Handmaiden, ¿por qué no puedo poner? Porque... Tienen que ser mujeres que no estén casadas. Y cuidando a nuestra mujer como una querida amiga. Porque no hay candidatas posibles. Quiero decir, no hay... O sea, que sea mujer, no sea una... No esté casada y sea femenina. ¿Podemos intentar traer chicas a nuestra corte? Construir un sepulcro. Pedir un préstamo al otro banco. No. Creo que en sí no puedo traer... Mujeres. Vale. Eh... Bien. Estaría bien, pero no podemos. Maestro de la caza. Vamos a poner a... Este hombre. El señor de Cargo. Eh... Más cosas. El... Keeper of the Swans. Es que yo... Swamp. O sea, Swamp es como un pantano. Pero un swan. Swans. Swamp es pantano. Swan, no lo sé. Vamos a poner al señor del último hogar. Mola un montón ese nombre. El jugular de la corte. Vamos a poner a este tonto lava. Ya que le caemos mal. Pues con más razón. Y un guardaespaldas. Vamos a poner estos. Y bien. Nuestra mujer está embarazada. Vamos a abrir una copa de champán cada vez que... Está embarazada. Y ya mira, si sobrehíbe el hijo. Es increíble. ¿Cómo va el asedio, por cierto? Un asedio muy largo. Claro, es que son 5.000 soldados. Nada más y nada menos. Vamos a bajar aquí. Vale, 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 vale. Esta gente va en serio, tío. Me quiero quitar a los prisioneros. Porque luego se escapan y es como un rollazo. Pero no sé cuál es la opción correcta. O sea, liberarlos sin más es como cutre, ¿verdad? Es que el tema sería juzgarles, tío. Pero no entiendo por qué no me deja. Aquí. Ah, porque no ha sido capturado en una batalla. O sea, todos estos son capturados en una batalla. Y están aquí los pobres. Pasando el rato. Por ejemplo, esta pobre chica, ¿no? Que lleva aquí 3 años de su corta existencia. En la prisión. Tú imagínate. Te apresan ahí con 3 años en una batalla. Por alguna razón. Y ahí estás. Pues no sé qué hacer con vosotros. Supongo que moriréis de viejos. Porque es que realmente... No me he mejorado tampoco la reputación general ni nada a liberarles. ¿No? No es que ni eso. Si me dijese... Sube tu reputación con el reino. Total. Mira aquí. Mira este, por ejemplo. A Roger Slate lo podemos mandar a un juicio. Vamos allá. Do it. Vale. Y lo llevamos a juicio. Hace una defensa muy mala. Y lo encuentran culpable. Pues yo aquí lo mandaría al muro. Sinceramente. O matarlo. Pero es que matarlo... A ver. Es como muy mala persona, ¿no? Pero es que fijaros. Es un asesino. Ha perdido a una hija. Su mujer ha muerto. No tiene futuro en la vida. No tiene ni tierras ni nada. Yo mandaría al muro. Tiene varias compañeras. Varias hermanas. Y a su padre le caemos bastante mejor. En comparación, quiero decir. Así que vamos a mandarlo al muro. Aunque creo que hay que dejarse un poquito de dinero. Y ahora Roger Slate. Pues oye, es un... Viste el negro. Y tiene un buen futuro por delante. Defendiendo el reino. Veis, yo creo que esto es la solución justa. ¿No? O sea, es como... La única opción que puede quedarle una persona que ha hecho el mal. Que no sea morir. Pues es eso. Y de algún modo. Acaba haciendo un bien a todos los siete reinos. Por eso me parece que está muy bien la idea de... Oh, ha muerto, ¿no? Orwin. Que está muy bien la idea de... De la guardia de la noche. O sea, como que defienden el mundo del mal. Y encima lleva a la gente que ha obrado mal. O sea, es una forma de redimirse que me parece muy bonita. Realmente. Bueno, nos gastamos un poquito de dinero. Trae un nuevo maestre. Maestre de la corte. Parece que el maestre ocupa dos cargos. Por lo que ponía aquí. Que me decía que faltaba el de maestre y el de consejero. Físico de la corte. No sé. Y maestre Fedrek. Se convierte en el nuevo maestre. Que es un maestro seductor. Que no ha tenido hijos. Ni tiene mujer. Pero oiga, usted es el maestro seductor. Muy bien. Y aquí queda libre el de consejero. Vale. Y aquí podemos marcar a... Alguien como nuestro nuevo consejero. Alguien que le caigamos bien. A nuestra madre. Oye. Venga. Que leen como consejera. ¿Por qué no? Qué guay. Puta ama. Que está casada matrilinealmente con Harry Rivers. Siente un hijo que se llama Meribald Tully. Es un Tully. Solo que tenemos cierto poder. Podríamos casarlo con la... Otra de las princesas del trono de ayer. A la que le caemos mal por alguna razón. Y sobre de tres años la niña. Y mira, se casarían. Nada, pero... Esa chica, si la podemos guardar para algún heredero que tengamos o algo así. Estaría muy bien. Hablando de herederos, que si sale con el rasgo de genio. Sería increíble. Estaría muy, muy bien. A ver. Cerrar las puertas. Podríamos construir un... El rollito este del hospital, ¿verdad? Va siendo hora. Ahora que hay prosperidad y tal. El refugio. Vamos allá. Acabará en septiembre del 4. O sea, cuesta un año entero construir eso. Entiendo. Sí. Para que sí, ¿no? 13 de septiembre, sí. Más o menos yo entiendo eso. Granjas privadas. Vale. Ha designado un heredero a dedo. Está bien. Joder, qué de rasgos, tío. Madre mía. ¿De qué heredero es Emon? Que está prometida con Rela, que es nuestra prima. Bueno. Ah, vale. Porque ya. Son hermanos y esas cosas. Y aquí nos pide intercensión por Sarah. La niña esta que lleva las celdas. Que la han liberado. La metemos en una celda más profunda. Pero puede que la palme. Yo también quiero un poco que eso reviva. Pero... O sea, porque es interesante. Ah, mira. Darnas Swift. O sea, este es de algún modo... Prima o hermana de esta gente. Es que la chica no ha hecho nada malo en su vida. Simplemente tuvo la mala suerte. Pues, de que pasábamos por allí. Vamos a dejarla... En una celda segura. Pero es que meterla en la oblieta me parece exagerada. Una pobre niña, por favor. No ha hecho nada. Le caemos mal, pero, jolín. Le caemos mal a todo el mundo. Y este se habrá casado ya, ¿no? Efectivamente. Vale. Tenemos un heredero. No me mueras, por favor. Es Ramsey Stark. Ni de coña vas a ser Ramsey. Te lo digo ya. Puede ser un Eddard. O un Ricard. Ricard sería nuestro abuelo, ¿no? Pues venga, va a ser un Ricard. Vale. Ricard. Vale. No ha muerto. No ha muerto. Perfecto. Sí, señor. Guay. Amazing. De la vida. Vale. Siguiente objetivo. Hombre, tener cinco hijos estaría muy bien. Y iremos a por ellos, seguramente. Pero primero tener una niña. Eh... Espera, 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 espera. Espera. No está intentando asesinar. Un 5% de morir o pedimos ayuda. Pedir ayuda es como muy abstracto. Y con esto tenemos un 5% de morir. En cualquier caso, creo que es más probable la probabilidad de morir con esto que con esto. Así que me la voy a jugar. Le voy a dar a esta opción. Vale. Bien, seguimos vivos. Uy. Qué tensión continua en este juego, macho. Es que es increíble. Eh... Vale. Lysa se ha convertido a los antiguos dioses. Vamos a decirle que se centre en el deber. Por ejemplo. Ronesa. Señora de Harrenhal. Pero claro, Harrenhal a nosotros no sé si nos interesa mucho. O sea, es el alto septón. Y a este hombre no le podemos hacer nada. No es plan guay. Vale. Pues quizá... El señorío de Harrenhal no estaría mal. Reino de Harrenhal. ¿Qué es esto, tío? No. Esto no es lo que quiero. Harren... ¿Será esto? Eh, pues... Son 5 territorios que no están en nuestro reino. Y esta señora tiene 8 años. Así que vamos a comprometerla, sí. Ronesa. Ricard... Parece que es la mejor opción, realmente. Ah, él está recién nacido. Pero bueno. Supongo que tendremos más herederos en el futuro. Pasa que le va a sacar 9 años, eh. 9 años, casi casi. A ver... Eh... Espera, ¿qué? ¿Qué? A ver... A ver... Dices... Me parece que la calavera de Cuina... Quedaría bien en mi... En mi mantel. Vamos a intentar robar la cabeza de Cuina... De su tumba. Pero ¿qué locura es esta, tío? A ver, obviamente lo vamos a hacer, pero... Me alegro de que se haya ido. Y nos hacemos más rivales todavía. La vida es muy corta para odiar. ¿Intentas convertirte en una mejor persona? ¿O esta señora ha tomado demasiado tiempo? Vale, parece que es alguien con el que juegan de niños, ¿no? O sea, vamos a intentar coger la cabeza de la tumba. Por favor, que sea una cadena de eventos, tío. Esto es muy gracioso. Y... Hemos cortado la cabeza de... De su... Eh... Feo cuerpo. Y escapamos sin ser detectados en la noche. Y tenemos un trofeo... Una calavera de... Como trofeo. Y nos da más prestigio... Mensual. ¿Dónde está? Ah, míralo. Aquí arriba. ¿Qué hice con este evento, eh? No me había salido nunca. Es muy macabro. Muy, muy macabro. Míralo. Ahí está. Ah, porque era rival. No jodas. ¿Será rival? Bueno, tenemos un montón de rivales. Pero bueno. A ver si da la paz esta señora y... Y terminamos el capítulo, porque se está alargando ya más de lo que quisiera. Ahí está la paz. Y ha ganado la señora Cersei. Vamos a mandar las tropas a casa. Y muy bien, vamos a ir dejándolo por aquí. Mira, Viserys se ha palmado. No, le ha debido revocar el título o lo que sea. Tiene un amante que es Dani. Es tú, curiosa. Eh, mira, se viene a la corte. Espera. Esta podría ser... Vale, ocho días. Vamos a ver si se puede convertir en esto que en esta se cuidaba la nuestra señora. Es decir, parece que no tenía ningún lugar mejor en la vida, ¿no? Vale, efectivamente llega. Una tal... Blairly Flowers. Parece que es una hija bastardada. Claramente es hija bastardada de un Targaryen. Madre mía. Ah, Viserys efectivamente ha muerto. Le han colgado por orden del rey Regar. Madre mía. Del amor hermoso. Y su mujer... Espérate. ¿Su mujer vendrá con nosotros? Ah, no, su mujer es Dani, claro. Su mujer, entre comillas. Bueno, pero la mujer de él... Oficial. Ha muerto. Ah, vaya pena. Vale. Tema títulos. ¿Dónde estaba? Aquí. Bien. Nuestro caballo. Vamos a ponerle aquí estamos. No me deja, tío. Opinion al menos 60. Y debe ser amigo. A ver. Bueno, llegamos bastante mal con... Con ello. No sé, ya lo investigaremos un poco. Pero me intriga bastante esa opción. O sea, como... Tiene que ser amiga nuestra. No sé, no entiendo. No tiene mucho sentido. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.